Muchas gracias, presidente Mejía. Muchas gracias por sus comentarios iniciales. Este evento es importante para el banco y es un evento importante para la región. De modo que espero que podamos tener discusiones interesantes. Y como dijo la presidente Mejía, la idea es compartir experiencias, hablar de desafíos compartidos, pero también de las oportunidades compartidas. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar en esta reunión, en la 56ª reunión de la Red de Bancos Centrales y Ministerios de Finanzas de América Latina y Caribe. Como dijo la presidente Mejía, la idea es fortalecer el diálogo regional. Es importante reunirnos, tratar estos temas y el apoyo, la participación activa de ustedes es lo que hace que esta reunión sea tan especial y tan diferente. Esta reunión tiene ya una fama merecida de un foro para diálogo abierto y con esta reunión celebramos 25 años de reuniones consecutivas. Creo que ningún otro foro se ha mantenido activo y relevante durante tanto tiempo. Nosotros en el Departamento de Investigación nos enorgullecemos de este hecho. Además, vamos a hablar del cambio del paisaje mundial. En base, el cambio se debe a la guerra contra Ucrania. Se han cambiado todas las perspectivas para América Latina y este es un shock que se suma al shock del COVID. Y llega un momento en el momento en que la recuperación de la región no ha sido total post-pandemia. Estamos en momentos difíciles en los frentes monetarios y fiscales. En el frente monetario el problema es la inflación que viene creciendo. La inflación que había sido baja durante la pandemia ya no lo es, especialmente después de la guerra contra Ucrania. La inflación afecta a todos los regímenes, incluso aquellos que han fijado sus metas de inflación. La inflación depende de factores diferentes a las consideraciones monetarias y esto se refleja en el precio de los alimentos. Aquí hay varios factores que consideran. Los precios de los alimentos se afectan por el aumento en el precio de la energía y se afectan por el aumento en el precio de los cereales exportados por Rusia y Ucrania. Además, han aumentado por el aumento en el precio de los fertilizantes que afectan la agricultura y la calidad de la región, lo cual ha llevado a un aumento en el precio de productos básicos, especialmente la inflación de los alimentos. Y esto tendrá un efecto sobre la pobreza y la desigualdad en la región. La recuperación en la actividad económica post-pandemia no ha logrado poner a la altura de antes de COVID-19. Tenemos más presiones sobre el gasto. Estos precios más altos sobre los alimentos mucho dependen de la canasta de consumo, la estructura en la economía, la composición de su comercio agrícola y también la diversificación de suministros de insumos. Casi siempre hay una relación entre un aumento en los precios de los alimentos y la pobreza. Esto afecta la calidad y la paridad de los alimentos. Y esto es especialmente en América Latina, donde la pobreza afecta más de 200 millones de personas, 32% de la población. La guerra también ha tenido un efecto severo en el frente fiscal. El impacto fiscal de la guerra son algo en todos los países. Entonces, los déficits fiscales pueden aumentar a 0,7% del PIB en países que subsidian el combustible. En aquellos que exportan el petróleo, el ingreso puede compensar ese aumento en el gasto. Como resultado, el aumento de los precios de petróleo pueden frenar nuestros esfuerzos de reducir los déficits fiscales en el corto plazo, pero en el mediano plazo el efecto es incierto e heterogéneo. La trayectoria fiscal y la relación de deuda-PIB se afecta con el precio de los bienes básicos. Después, la relación de deuda-PIB se esperaba que llegara a 73% del PIB para el país promedio para el 2024, alrededor del crecimiento y aumentar las tasas de interés, aumentando el costo de financiamiento. Pero las proyecciones de deuda son muy sensibles al precio del petróleo. En términos de posibles trayectorias de deuda, la realidad de las regiones que con los déficits más altos, el déficit aumenta y el espacio fiscal es limitado. Hay muchas áreas en las que los fundadores de política pueden trabajar para suavizar el impacto de la guerra y se puede mejorar así la residencia de los chocos futuros, lo cual me trae al día de hoy y la discusión, el debate que vamos a decir. Como dijo la Presidente Mejía, nosotros estamos listos para apoyar a los países de la región. La conferencia que estamos a punto de empezar es un ejemplo de este compromiso para encontrar soluciones para la región. Y tenemos que trabajar con el público también. Una innovación que hemos introducido en esta reunión en años recientes es que hemos incluido sesiones públicas, además de las sesiones acostumbradas que son cerradas y son de trabajo. Queremos que todos participen en las sesiones públicas. La primera sesión pública empieza hoy a la 1 y 30 de la tarde. Vamos a escuchar al Vicepresidente de la Reserva de los Estados Unidos, Alan Blinder, que va a hablar de los Estados Unidos. Especialmente se ha criticado a la Reserva Federal por su demora en aumentar las tasas de interés. El profesor Blinder nos va a hablar de dos cosas que son el enfoque del debate. ¿Cómo debe o hasta dónde tiene que subir la tasa de interés para controlar la inflación y a qué velocidad se debe aumentar las tasas de interés? Y después del profesor Blinder vamos a tener una mesa redonda de ministros de Hacienda de la región. Y aquí tendremos la moderación del BID. Vamos a escuchar a los ministros de Hacienda de Colombia, México y Uruguay, hablando de las perspectivas de recuperación y cómo se ha afectado la política fiscal de la región. Después de la invasión de Rusia a Ucrania, vamos a hablar de las respuestas fiscales, riesgos y oportunidades. Y mañana a las nueve tenemos la tercera sesión pública y la última, que es una conversación con gobernadores de bancos centrales de Costa Rica, Jamaica y Paraguay. Vamos a hablar con Marta Ruiz Ranz, que es asesora para Centroamérica, México, Panamá, República Dominicana. Vamos a hablar de las perspectivas de la política monetaria y la salud de los sistemas fiscales en la región. Esto es un tema de actualidad, puesto que los bancos tienen que enfrentar las posiciones inflacionarias. Y termino mis comentarios con una llamada a la acción. Necesitamos una acción concertada en cuanto a las políticas. La coordinación es más importante ahora que nunca. Quizás un país no tenga el espacio fiscal para aumentar la economía local, pero si se coordinan las intervenciones en política, con la coordinación podemos acusar la recuperación. No es el momento de un aislamiento político, necesitamos más coordinación, no menos para contrarrestar el daño económico que se ha impuesto en el mundo. Es por eso que invitamos a todas las partes interesadas a que se sumen a este esfuerzo. Muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros estos dos días.